Hola Timmeroneros, ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video Hoy yo estoy super contento porque hoy es el día 4 de nuestro club digital Fue muy divertido platicar con ustedes por videollamada Gracias a eso puedo estarlos conociendo un poquito más a ustedes y también a sus papás Annie y Gabo me platicaron que tiene una mascota Que es una lagartija que vive escondida en su casa Van a intentar grabarlo para compartirlo con todos nosotros Emma sigue decorando su casita de aves y le está quedando super bien Y van a seguir siendo más sirenas de las que hizo con ayuda de sus papás Hoy es el penúltimo día de actividades de esta semana Pero no se preocupen porque el próximo lunes empezaremos una nueva semana con nuevos retos Más integrantes y muchísima más diversión Es momento de revisar los videos del reto de hoy El día de ayer les pedimos a los niños que buscaran ropa vieja o disfraces que tienen guardados en su closet Para poder hacer una pasarela de disfraces Así que aquí están los videos de participación Vamos a empezar con la primera integrante en mandárnoslo Ella es Ivana Este es el disfraz que tengo de Maléfica Solo que no tenía uno más porque el año pasado se dejó Halloween Bye Me encantó tu disfraz de Maléfica Aún te sigue quedando Aprovechalo para el próximo año También tenemos a la princesa azul Hola Hola amiguitos del club Mi nombre es Camila Este es mi diseño de Blancanieves Bonita Te combina muy bien ese disfraz con tu pelo Lo tienes igualito a Blancanieves Y ahora Emma usó su creatividad Y con ropa que ella ya tiene en su closet diseñó su propio disfraz Chéquenlo Hola mi nombre es Valentina Y este es un disfraz de Shira Lo he hecho con fondant Bueno con foamy Y esto lo hicimos con algo de navidad Que lo reutilizamos Y el disfraz está hecho de mi ropa Usé la capa vieja de que usé para... Uy acabo Nani Entonces hice esta capa con todo mi nombre Y la playera me la encontré en mi closet Y esto me lo encontré pero fue de un vestido Y hice todo lo que... Que padre Hace mucho tiempo me tocó ver esta serie de televisión de Chita Y estaba super super divertida Regina con ropa de su mamá se diseñó un vestuario de bruja ¿Quieren verlo? Aquí va Hola soy mi mechicera Fuiste la más original Muchísimas felicidades Ani y Gabo no se quedan fuera Aquí está su participación Hola Hola amigos de... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gekko Super velocidad Ok Unas, dos, tres ¡Ya! Super fuerza de Gekko Esto es así como terminamos la revisión Que el día de hoy les tengo otro reto Pero para eso tenemos que cambiar el aspecto de este lugar ¿Quieren ver de qué trata? ¡Pongan mucha atención! Para el reto del día de hoy tendrán que usar sábanas o cortinas que sus papás les den permiso de usar Así que vayan a preguntarle para poder empezar esta actividad El día de hoy vamos a ayudarles a hacer algo que sus papás estoy seguro que cuando eran chiquitos les encantaba hacer Vamos a aprender a hacer casitas de sábanas Cuando yo tenía su edad me encantaba pasar las tardes diseñando fortalezas o castillos con sábanas Me encantaba meterme abajo de las mesas y usar las sillas como las entradas principales Puedes usar tu imaginación y divertirte mucho tiempo diseñando la tuya Miren, con ayuda de sábanas logré hacer mi propia guarida para nuestro club digital Y estoy seguro que tú puedes hacer uno mucho mejor Así que pídele permiso a tus papás de usar algunas sábanas o cortinas que tengan Para que puedas cumplir el reto del día de hoy Es algo súper entretenido porque pueden usar cualquier cosa para poder armar su fortaleza ¡Qué emoción! Me muero por ver todas las casitas que ustedes se van a inventar Estoy seguro que van a estar súper bonitas O después de que veas este video vamos a conectarnos en vivo en una videollamada Para poderte ayudar a dar ideas, tips de cómo puedes hacer cada vez más bonita tu casita de sábana Así que manos a la obra y muy buena suerte Esto es todo por el video de hoy, espero les haya gustado Y recuerden, pueden invitar a todos sus amigos a formar parte de nuestro club digital Solo hay que decirle a sus papás que se comuniquen conmigo para ayudarle toda la información Empezamos nuevos grupos todos los lunes Los quiero muchísimo, nos vemos la próxima Y recuerden, hay que sonreír porque sonreír es vida ¡Adiós! 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 ¡Adiós!